Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy al campo, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy al campo, yo ya me voy, 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 yo ya me voy Un rato, que llegue el día, bueno está el novio en pedo wey